Amigos de YouTube, esta tarde les vengo a cantar la canción, En Aquel Tiempo. En aquel tiempo, cuando me llevabas al campo, me reguiste grandes recuerdos, cuando vivía mi viejo, fueras mi gran consejero, que siempre estaba conmigo. El día que tú partiste, hacia Dios Padre, siempre tendrás la elegancia, de siempre traer tu sangre, hoy estoy tan orgulloso, de haber sido tu hijo, al señor Antonio Romero Cabrera, dedico esta canción, que hay que sepa que lo quiero, y hasta allá arriba le digo, que siempre lo recuerdo, eres mi gran consejero, en vida y ahora también, siempre me enseñaste, hacia adelante caminar, porque si miro hacia atrás, es porque ha habido fracaso, cuando era un chiquillo, me llevabas en tus brazos, al doctor desesperado, para encontrar mi cura, hoy que tengo 24, 24, te doy gracias a Dios, por tenerte a ti, como padre mi señor, siempre estoy contigo, y estarás en mi corazón, pues eres tan grande mi viejo, que hoy te quiero con todo, esta canción me recuerda, en aquel humilde viejo, donde me enseñaste el mundo, de trabajar en campesino, humilde y grande edad, me enseñaste a trabajar, a no darme por vencido, a luchar por lo que quiero, a ganarme la vida, con coraje y honor, pues Antonio Romero, el mejor campesino, es aquel señor, que con humildad, se ensañó ser mi padre, y nunca dejarme morir, pues ahora te hago homenaje, de esta grandiosa canción, te recordaré siempre, como aquel hombre de honor, aquel yo respeto mucho, porque ya estás arriba, Dios te tenga en lo alto, por haber hecho eso, aquel chiquillo berrinchudo, siempre tu soportaste, era tremendo y travieso, pero eso no te importó, porque así me creaste, con cariño y amor, en humilde campo, de esta linda moncada, siempre me ensañaste el mundo, del campesino humilde, y ahora que tengo mi vida, sea arriesgarme con todo, sea ser que soy un plebe, pacífico y respetuoso, pero también ese yo, portar mal cuando me altero, siempre soy de respeto, porque mi padre me inculco, ser humilde y sencillo, a ser igual que todos, no a creerme ni más y menos, sino serlo igual, por eso yo te dedico, esta canción, mi consejero, en el campo valiente, siempre eras muy respetuoso, y ahora tengo todo esto, a mi gran disposición, gracias a ti, mi viejo, que siempre te quiero mucho,